Resort Mania ha llegado y hoy les traigo un combate donde 6 hombres estarán involucrados para ponerle fin a sus rivalidades. Si, así es, ustedes pidieron esto y por eso los primeros luchadores en entrar son... Team Heavy Logan, que está conformado por luchadores más rudos de todos los tiempos. Así es malditos estúpidos, ningún equipo es tan rudo como nosotros. Y además, ahora estoy junto con mi buen amigo Heavy Logan. Así es insectos, ahora nuestro nivel de pelea ha aumentado significativamente. No habrá ningún equipo de insectos que pueda vencernos. Así es mis queridísimos insectos, ahora, ahora sí, que les ayudaré a matar a sus enemigos más odiados. ¿Leyenda Amarilla? Ay, porque hablo como Vegeta, weón. Quise decir, odio tú, Leyenda Amarilla. Hoy acabaremos con Flander. ¿Ves, Vegeta? Ahora sí mataré a sus túpresesual, Flander. ¿Y qué hay de mí, eres Logan? Bueno, déjame decirte que también odio a Kakaroto. Y voy a vencerlo. Démosle la misma voz, weón. No solamente te robaste mis células, también mis diálogos, abandija. Pero tú no derrotarás a Kakaroto. Lo haré yo. No necesito su ayuda para vencerlo. Pero Vegeta, tratas de enfrentarlo a Goku muchas veces y siempre te apagó el trasero. Deja que el Logan te ayude. Yo te odio. ¡Ya cállense, maldición! Ok, tenemos que estar muy concentrados en este combate. Porque este combate es de Survivor Series. O un combate de eliminación. Vamos a empezar siendo 3 vs 3. Pero si logran cubrirlos a uno de nosotros, iremos eliminándonos uno a uno. ¡Ay, no! Y ahí está otra vez ese estúpido de Flander. ¿Y el insecto de Kakaroto? Vaya, por Dios, si también vienen junto. A la más sofia que arregló mi dragón. ¡El hombre palana! John Cena y Greg bailando están muy contentos. ¿Creen que van a ganarnos? ¡Están totalmente confundidos! Hola, soy Goku. Yo he venido a convertirme en el nuevo campeón de la WWE. Ahora verás, Kakaroto. Ahora te demostraré que soy el Saiyajin más poderoso de todos. ¡Ya cállate, Vegeta! No me interesa hablar contigo. Tu ki sigue siendo demasiado bajo. ¿Qué? ¿Pero tú qué tienes que opinar de mi nivel de pelea, insecto? Además, ahora soy el campeón máximo de la WWE. ¡Nadie podrá vencerme! Hoy he venido a vengar a todos esos luchadores Saiyajin que mataste. Y por todas esas divas que humillaste. ¡Juro que te derrotaré, Dilogan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso ni lo sueñen, Basofias! ¡Ustedes jamás podrán vencernos! Así es, Homero. Defiéndeme y te daré muchas cervezas, Dov. ¡Mmm, cervezas! Muy bien, Kakaroto, ahora verás. Morirás con mis poderosas nachas de ultratumba. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que salir de eso, Homero. ¡Ay, maldita sea! ¡Hijo de tu puta madre, Saiyajin! ¡Casi me vences! ¿Conoces mis verdaderos puntos débiles? Pues ahora verás, nachas de ultratumba. No importa que seas un Saiyajin. O seas el mejor amigo de Vegeta. ¿Qué? ¡Ese insecto no es mi amigo, Homero! ¡Ahí está! ¡Super botazo! Y ahora verás que el equipo de Edilogan somos los luchadores más poderosos. ¡Nadie podrá vencernos! ¡Uy, casi golpeó a Vegeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Es que me emocioné demasiado. ¡Oh, no! Homero, tienes que tener bastante cuidado. Justo ahora estás empezando a dominar el combate. No te dejes vencer. ¡Ay, espera un momento! ¡Vamos, Homero! ¡Acaba con estas amandijas! ¿Qué es el de relevo? No quería el de relevo yo. Quería que sea el de relevo a Vegeta. ¡Ven aquí! ¡Ok, Edilogan! ¡Hagamos nuestras supermovidas! ¡Movidas! ¡Super RKO amarillo! Ahora sí, vence a ese estúpido. ¡Ay, tonto! ¿Cómo te atreves a golpear a Edilogan? Malita sea. No hace falta que me ayudes, Homero. Yo acabaré con este... ¡Niñato! ¡Ah! ¡No! ¡Edilogan! ¡Era demasiado rápido! ¡Para que apliques el pisotón! ¡Mata insectos! ¡No! ¡No! ¡Pero sí, Jonsina! ¡No quiero que me vuelva a enterrar! ¡Yo de aquí me largo! ¡Hombre pala! ¡Jamás podrás vencerme! Lo que realmente estoy tratando de hacer es de que Jonsina me siga y cuando venga caerá en nuestra trampa. No llegará el tiempo al conteo de 10. ¡Claro que no! ¡Eres una basura, Jonsina! ¡No, no, no! ¡No dejes a burla! ¡Me muera mucho! ¡Vete a cagar! ¡Puta madre, me jodieron! Homero, tienes que aún no ayudarme. Ok, Edilogan. ¡Ahí voy! Dijeron Edilogan, Vegeta. ¡No te metas en esto! ¡Oye, baboso! Ya te dije que no puedes golpear. ¡A mi! ¡Buena a mí! Eso me parece... ¡Ay, me lo pese a mí! ¡Tonto! ¡Toma! ¡O el control del árbitro, idiotas! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No me habrán dado cuenta de esto! ¡Creíme que era un combate sin reglas! ¿Llegará tiempo? ¿Y qué te parece, Edilogan, si yo golpeo al insecto de Jonsina para que no llegue a tiempo? ¡Oh, no! ¡Fue demasiado lento! Ok, amigos, voy a ver si podemos hacer... ¡Genial, Edilogan! Ahora, hagamos una movida en equipo. ¡Oh! ¿Qué? ¿No podemos con... ...el insecto de Jonsina? ¿Quiere hacer una movida? Ahora hay equipo con el gran príncipe Vegeta. Hace un momento hizo una movida siendo... ...equipo con Homero. Pero también queremos ver que también nos unimos con Vegeta-Vegetin. ¿El contenido en cuánto va? Va en 5. ¡Ah! ¡No puedo! No estoy seguro si en este tipo de combate podamos usar objetos. Pero lo que sí tengo que hacer es rápidamente eliminar oponentes. Es una lucha de eliminación. Es una lucha de eliminación. 3 vs. 3. ¡Dame el relevo, estúpido! ¡Oh! ¡No me digas estúpido, Homero! Ahora te da el relevo para que puedas vengarte de Ned Flander. ¡Pero espérate un momento! ¡Oh! ¡No puede ser! Bueno, si no me das el relevo, lo buscaré por mi propia cuenta. ¡Ten aquí! Oye, es bien este... Es bien... ...rudo y tramposo el equipo de Logan. Pero, bueno, somos los... ¡Ay, no! Iba a decir que somos los luchadores más rudos de todos los tiempos. Así que es normal que hagamos trampa de vez en cuando, ¿verdad? ¡Así es! Así es, Dino Canquion. Ahora entraré yo para... ¡Oh, carajo! No me dejó el árbitro mediocre. Pero... ¡Ah! Podríamos distraer al árbitro. Mientras yo agarre algún objeto para golpearlo. Aunque sería bastante... ¡Peligroso! Porque si no se ve, nos van a eliminar. ¡Oh! Entró... ¡Goku! Ok, ya sé qué hacer. Voy a golpear a Kakaroto. Voy a dejarlo un poco... ...tocado. Para luego dar el relevo a Vegeta y así pueda eliminar a este insecto. ¡Oh! Bueno, aunque... No sé si pueda... ...nobinarlo por tanto tiempo. Es Goku. El... El Saiyajin. Más poderoso de todos. Así que tal vez lo sorprenda con... ¡Mi super movimiento especial! ¡Ay, no! No apliqué el super golpe... ¡Eddie Logan! Pero una super plancha... ¡Sí lo haré! ¡Toma esto! Y ahora... ...serás víctima... ...de la técnica volar... ...de Eddie Logan. ¡Técnica de volar! ¡Ay, me está a cagar! ¡Soy demasiado lento para Kakaroto! ¿Y perdí mi finisher? Ah, no. Aún no tengo. Pero ahora que tenga la oportunidad de hacerlo... ...lo haré. ¡Bien! ¡Ven aquí Vegeta! ¡Acaba con esta sabandija estúpida! ¡Por la puta madre! ¡Me bloqueó mi ataque! ¡No! ¡Me dio el super golpe de dragón! ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡No, Kakaroto! ¡Tú lo derrotarás! ¡A Eddie Logan! ¡Gracias, amigo mío! ¡Caballos! ¡No saben cuánto los quiero! Me salieron de una derrota... ...eh... ...casi segura ya... ...pero igual tengo que... ...concentrarme. ¡He perdido mi ataque! ¡Oh, sí! ¡Está mareado Goku! ¡Y le estrozaré su rostro! ¡Toma! ¡Miren a la perra de John Cena! ¡Cómo te atreves, maldita sea! ¡La rivalidad de Eddie Logan con John Cena! ¡Está aumentando cada vez más! ¿Por qué me golpeó John Cena? ¡Ey! ¡Está alguien queriendo golpearme! ¡Insecto! ¡Afeminado! ¿Cómo te atreves? ¡Oh! ¿Qué acaso no puedo agarrarte? ¿Cómo? ¡Te atreves a golpear a mi amigo! ¡Ey! ¡Mandré a la mierda de Eddie Logan! ¡No, no! ¡Sí! Hicieron un momento My God, creo. ¡Homero! ¡Están dando una paliza! ¡Eddie Logan! ¡Es cierto! ¡Me están haciendo mierda, weón! Ok, voy a meterme al ring. Voy a descansar un poco porque, miren, mi resistencia está bajísima. ¡Ay, carajo! ¡Quería soportar a John Cena! ¡Me pateó el rostro! Es que la dificultad está en modo leyenda, amigos. Así que, no estoy muy seguro que vaya a ganar. Igual, aunque me cubran a mí, van a caer mis caballos que espero, pues, me den la victoria. Pero mi intención es no perder aquí. ¡Oh! ¡Me van a romper en las joyas de la familia! Tengo que tener bastante cuidado también del finisher de Goku. Es el poderosísimo Kamehameha. Ah, y Flander y Cogober aún no pelean. Es que no, luego alcanzarán el relevo. Y creo que alguien de amarilla es la superestrella más querida del equipo de Eddie Logan. ¡Oh! ¡No! ¡No me vencerán, maldita sea! Y mucho menos por ese estúpido de Flander. ¡Ahora sí, te sorprenderé! ¡Toma esto! ¡Tengo que interrumpir esos estúpidos anteojos! Ok, entonces Flander será el primer eliminado del equipo de John Cena. ¡Qué tonto que eres! No sabe luchar a Ed Flander, ¿eh? Solamente puede pelear contra Homero, pero no creo que pueda contra los poderes fabulosos de el Gran Vegeta. Y mucho menos... ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no tengo ya barras de bloqueo, weón! ¡No tengo barras de bloqueo! ¡Necesito ayuda, caballos! ¡Etrengue a ayudarme! ¡No le des el relevo a John Cena! ¡Oh, felizmente le dio el relevo a Kakaroto! Aunque Goku es el que más castigo me ha dado, ¿eh? Pero quiero eliminar a alguien. Necesitamos eliminar a alguien y creo que primero eliminado. Bueno, puedo aplicar los golpes de Vegeta, weón. ¡Oh, no, 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 no! ¡Es un bombazo! ¡Oh, me destrozaron el rostro! ¡Tengo que salir de esto! ¡No voy a perder! ¡No ahora! ¡Maldita sea! ¿Qué hago? ¿Me va a cubrir? ¡No! Si me primero diario de sumisión, estoy perdido, ¿eh? Felizmente creo que Kakaroto no tiene finisher de sumisión. ¡Otro golpe! ¡Karagun! ¡No te a cagar! ¡Ya te dije! ¡Oh, felizmente me salvó la leyenda amarilla esta vez! ¡Ahí está, Vegeta salvó la vida de... ¡Vete a cagar! ¡Esto es una mierda, weón! ¡Tres atamplano todos contra todos ahora! ¡Oh, me salvó en el Flander! ¡Eres un estúpido Flander! ¡Ayúdenme, carajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Vegeta buscó la forma de atacar a Goku estando desconcentradísimo y esto viene perfecto. ¡Vamos, Vegeta! ¡Yo te ayudaré a acabar con esa basura de... Cacaroto, a donde se va Deja agarrar cosas, bien, se distrajo Y ahora, llegó el momento En el que el gran de miroga se lucirá Y acabaré con la carrera de Cacaroto ¡Oh! ¡No! El super puto Golpe del dragón ¡Qué maldito! Mis caballos Jamás me dejarán perder Jamás de los cabases, bien, yo estoy hecho mierda Estoy hecho mierda, lo reconozco Así que lo que haré Será Eh, no sé Estoy muy nervioso, león Ahí está, bien sorprendí a Cacaroto una vez más Y ahora Vas a morir ¡No! Se esquivó mi ataque ¡Cojones! ¡Córrete, D-Logan! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No felizmente pude escaparme! Y ahora verás, Cacaroto Verás lo que puedo hacerte Ok, ahora sí Mi finisher Oh, no tengo energía ¡Oye, D-Logan! Te veo muy agotado Déjame vencer a Cacaroto ¡No! ¡Se levantó! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Tengo que salir a disparar! ¡No! ¡Me cagero! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, maldita sea Voy a darle relevo a... A Homero, eh Para que pelee con Flander de una vez ¡Vamos, caballo amarillo! ¡Derrota a ese estúpido de Flander! Ok, lo haré en tan solo un segundo ¡Toma! Sí Aunque Homero ya está bastante cerca De tener un movimiento especial ¡Y Flander! ¡Ni creas que voy a tener compasión de ti! ¡Te atacaré con una bobina que nunca te había aplicado! ¡Mis tenebrosas! ¡Nada de un crack! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡El árbitro se metió! ¡No! ¡Está comprado el árbitro por el equipo John Cena! ¡No me importa! ¡Igual te...! ¡Vame, te cagaron, güey! ¡Oh! ¡Que hubiéramos aprovechado para sacar una escalera! ¡O una silla! ¡Maldita sea! ¡Qué difícil es jugar! ¡Usando tres personajes! Bien, voy a golpearlo poco a poco a Ned Flander Va a ser el primero en ser eliminado ¡Eres una basura, Ned Flander! ¡Ya te gané el Resort Mania! ¡Y te volveré a ganar en este evento! ¡Oh, carajo! Lo que es difícil en un nuevo leyenda Es aplicar los movimientos especiales, huevón ¡Oh, miren qué pasó! ¡Ahora verás, Flander! ¡Muere! ¡Con mi super pequeño demonio! ¡Cómo te atreves a venir otra vez a mi programa! ¡Muere! Ok, ahora tengo un momento, oh my god ¡Pero Broca debería golpear a estos estúpidos! ¡Debería golpear a estos estúpidos! ¡Dije! ¡Anda, te acabas, no puedo! ¡Toma mierda! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Oh, se levantó esta basura! ¡Toma! ¡Ay! ¡Y ahora serás víctima del beso de la leyenda amarilla! ¡Ay! ¡Era el beso de la muerte amarilla! ¡Dixe, dixe, dixe araña tejió su tela araña, vino Homero y se la violó y ahora me miraré a la putita religiosa de Ned Flander. ¡Muere, muere maldito hijo de puta! ¡Muere maldito hijo de puta! ¡Oh! ¡Pudría ganar! ¡Ned Flander será el primer eliminado! ¡Espero que sí! ¡Vamos caballos! ¡Vamos caballos! ¡O que diga! ¡No sé qué estoy diciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahora sí! ¡He ganado! ¡No dejen que rompan mi conteo estos hijos de puta! ¡Oh, maldito cacaroto! ¡Te odio! Ok, cacaroto... ...eh... ...jodió el conteo... ¡Pero otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vamos insecto! ¡¿Quién va a ayudar a Ned Flander? ¡Nadie! ¡Nadie podrá hacerlo! ¡Oh, estoy muy cerca de eliminar a Ned Flander! ¡Oye, Lidlogan! ¡Ven! ¡Ayúdame a acabar con este estúpido! ¡Ok, Homero! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡No sé cómo poderes! ¡No! ¡Cómo te atreves a golpear a mi creador, estúpido! Bien, estoy cerca, muy cerca, ya... ...de tener un movimiento especial... ...y voy a hacer que Homero elimine a Flander... ...y luego va a ser de que... ...Vegeta elimine a Cacaroto... ...y yo... ¡El gran Edidlogan! ¡Eliminaré a la basura! ¡Uy! ¡No! ¡Un suplex de estómago contra estómago! ¡Y Meleta no está peleando mucho! ¡Solamente está peleando Homero! ¿Y qué va a hacer? ¿Va a dar el relevo a quién? ¿A John Cena? ¿O a Cacaroto? ¡A John Cena! ¡Ay, John Cena! ¡No importa! ¡Igual acabaré contigo! ¡No importa quién es! ¡Ay, puta madre! ¡Las y yo me estuvo en la venta! ¡Me llegaron a conectarse! Este video va a ser larguísimo, ya lo veo, eh... ...va a ser muy, muy largo este video... ...el nuevo leyenda... ...y tener que eliminar a tres... ...¿Qué es eso? ¡Uy! Pensé que iba a ser el... ...STFU... ...pero felizmente no fue así... ¡No, no puedo bloquear los ataques de John Cena! ¡Oh! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡No lo hagas! ¡Ay! ¡Me golpearon! ¡Qué mi abdomen musculoso! ¡Y no se dejan darle a estos huevones, eh... ...están jugando muy bien en equipo... ...maldita sea... Kakaroto... ...y Ned Flander son los que más castigo han recibido, eh... ¡Súper botazo amarillo! Bueno, súper raso en realidad... ...y tengo otro elemento especial... ...así que Kakaroto será entonces... ...el primero... ...en ser derrotado... ¡Oh, no! ¡Me va a llevar... ...afuera... ¡Ay, carajo! Incepto... ...¿Cómo te atreves... ...a golpear a mi amigo, maldita basura? ¡Ya estoy harto de ti! ¡No me importa! ¡Que me eliminen! ¡O me descalifiquen! ¡Yo y la gran leyenda amarilla... ...te haremos... ¡Mierda! ¡Ven, Homero! ¡Aniquilemos... ¡A esta! ¡Eso me parece perfecto, caballos! ¡Acaben con él! ¡Elimínenlo afuera del octágono! ¡Qué dije! ¡No lo botes, no lo botes! ¡Hay que eliminarle aquí! ¡Vamos a humillar a Cacaroto, Homero! ¡Sí! ¡Hay que demostrar... ...de que no solo somos rudos... ...sino... ...que los oportunistas por excelencia... ¡Toma! ¡Esto! ¡Super golpe, bellita! ¡Oye, Beguita! ¡A lo mejor será que humildes a Cacaroto... ...en centro del ring! ¡Va en seis el conteo, eh! ¡Me dio el relevo! ¡Homero, me dio el relevo! ¡Y si vamos a... ...humillar a Cacaroto! ¡Esta manera va a perder! ¡Será increíble! ¡Je, je, je, je! ¡Eeeh, yo te humillaré, Cacaroto! ¡No me importa! ¡Que me llame un cobarde! ¡Ay, no, carajo! ¡No quiero ataque! ¡Oye, Goku! ¡Espérate! ¡No te vayas a meter al ring! ¡Que ahora te invitaré mucha comida! ¡Te traeré rosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi drague a Cacaroto! ¡Ay, es una basofia! ¡Cómo pudo caer en mi trampa! ¡La gran leyenda amarilla nunca invita comida! ¡Eso me parece perfecto, Mero! ¡Por fin pude vengarme de esa sabandija de Cacaroto! ¡Y ahora, qué te pareció eso, Donchina! ¡Un luchador de porquería, Goku! ¡Ya se fue a la mierda! ¡Y ahí va Eddie Logan a humillarlo antes de que se desaparezca! ¡No, me cansé! ¡Ah, se desapareció Cacaroto! ¡Oh, usó la técnica! ¡De la teletransportación! ¡Ay, y ahora, por persiguir a Cacaroto! ¡Estoy yo cansado! ¡Oh, llega el 4, llegaré! ¡Vamos, insecto! ¡Apresúrate! ¡Demuestra tu verdadero nivel de pelea! ¡Oh, infelizmente se bajó! ¡Eh, John Cena! ¿Y qué pasó con Mero? ¡Está muy agotado! ¡Ah, miren! ¡Puedo hacer conteos aquí, afuera del ring también! ¡Eso es perfecto! ¡Las cosas están poniendo a nuestro favor! ¡Ven, Vegeta! ¡Unamos nuestras fuerzas! Pero sería muy cagón ya derrotar a todos de la misma forma, así que... ¡Vamos a humillar a John Cena! ¡John Cena siempre hace ser humillado en el centro del ring, ¿ok? ¡Toma! ¡Esto! ¡Ya! Creo que yo soy el hombre... Eh... Oficial que debe estar adentro del ring... ¡Ah! ¡Vegeta, ¿quieres el relevo? ¡Oh! ¡Muy bien, te da el relevo! ¡Has humillado ya a la basura de Goku! ¡Y ahora el siguiente será la basura de John Cena! ¡Y ahora llegó el momento de vengarme de que hayas hecho mierda a mi debut, John Cena! ¡Oh, no! ¡Me llevó a la esquina! ¡Pero ahora verás! ¡Súper patadas voladoras! ¡Bueno, esa no fue una patada voladora! ¡Ah! ¡Pum! ¡Lazo a la espalda! ¿Qué pasa, Homero? ¿Tú quieres el relevo? ¿Realmente quieres acabar? Definitivamente con John Cena se está arrastrando como una cucaracha. Solo es un gusano. ¡Oye! ¡Quiero vencer a Ned Flander, Eddie Logan! ¡Dame el relevo! ¡Está bien! ¡Tú derrotarás a Ned Flander! ¡Pero primero, ¿qué te parece si lo hago mierda con los super pisotones? ¡Mata insectos religiosos dobles! ¡Vete a cagar! ¡Se levantó la basura esta! ¡Eddie Logan, no te dejes vencer de ese estorbo! ¡Vuelve a aplicar tu super pisotones mata insectos dobles! ¿Está bien? ¡Vean! ¡Esta super móvil! ¡Ay! ¡Se levantó otra vez la basura esta! ¡No te levantes! Ok, ahora sí. Dije que iba a aplicar mi super pisotón mata insectos religiosos dobles. Pero creo que no puedo porque no tengo mucha estamina guardada. Pero ahora sí. Y lo haré desde este esquina para que... Se han atacado otra vez la basura. ¡Se levantó muy rápido! Bueno, super topetazo entonces. Ok, tengo dos finisher de hecho. ¡Muy bien, güemero! ¡Tú serás el que derrotará a la basura de Ned Flander! Aunque debo reconocer de que me he agotado mucho. ¡Estoy cansado! ¡Tanto demora en incorporarme! ¡Se va a incorporar más rápido! ¡Uy! ¡Me robó un finisher! ¡Me robó un finisher, güegón! ¡Ay! ¡No miras que va a aplicar su... Creo que Ned Flander tiene de finisher el patético ajuste de actitud, ¿no es cierto? ¡Aaah! ¡Tengo que salir de esto! ¡No puedo ser humillado por Ned Flander! ¡Oh no! ¡Me bloqueó, güero! ¡Ay! ¡Me hizo el FU! ¡Caballos míos! ¡Venga a ayudarme por la puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¿El águido está distraído? ¡Tú no ganarás, insecto! ¡Ah! ¡Me salvó, miguito! ¡Ah! ¡Gracias, caballo! ¡De cabello alborotado! ¡Ah! ¡Tengo otra vez! ¡Un respiro más! ¡Edilo Gagabú! ¡Está dentro del combate! ¡Aunque está muy dañado! ¡Ese ajuste de actitud fue el que le costó! ¡Suevo! ¡Pero ahora! ¡Sí! ¡Ahora Ned Flander! ¡Vas a morir! ¡Ven aquí! ¡Sé que estoy algo agotado! ¡Pero tú no serás el que vaya a vencer a Lady Logan! ¡Que además no puedo ser eliminado hasta antes! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hasta antes romper tu cuerpo en la mesa de comentarista! ¡Espero tener un momento! ¡Oh my God! ¡Eh! Creo que si logro romper el cuerpo de Ned Flander en estas mesas de comentarista ¡La gran leyenda amarilla tendría la victoria más asegurada! ¡Oh! ¡Qué idiota que soy! ¡Lo van a dar a otro lado! ¡No importa! ¡Me meto al ring! ¡Y tengo otro intento más para derrotar a Ned Flander! ¡De hecho no quiero derrotarlo! ¡Quiero acabar con su patética existencia! ¡Oh! ¡Pero estoy en un lugar muy equivocado! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué cagadas! ¡Ahora estas dos bazofias quieren atacarme a mí! ¡Solo entre dos pueden vencerme! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y se imaginan que logren vencerme? ¡De la misma forma en la que derroté a Kakaroto! ¡Aquí! ¡Con contenido de 10 afuera! ¡No lo puedo permitir! ¡Yo no puedo ser humillado! ¡Yo soy el que humilla a las superestrellas! ¡Va en seis! ¡Aunque logre! ¡Vean a mis caballos, weón! ¡Caballos míos, weón, ayudarme! ¡Déjame estar descansando! ¿Qué? ¡Que te quede claro esto, Eddie Logan! ¡Tú no puedes darme órdenes! ¡Y no estaré ocupado porque Ned Flander se acaba de poner en cuatro para violármelo! ¡Así es, Homero! ¡Hay que violar los dos a este insecto! ¡Oh! ¡Super RKO! ¡Ni siquiera sabía que tenía estos poderes! ¡Muy bien! ¡Y voy a tomar el conteo! ¡Ay! ¡Creo que lleve 10, weón! ¡No estuve muy cerca! ¡Muy cerca de haber perdido de la misma forma en la que Goku fue humillado! ¡Pero bueno! ¡Ya tengo otra vez a Ned Flander a mi entera disposición! ¡Muero con mi supergolpe de... ¡No, no, no! ¡Me bloqueó! ¡Ok! ¡Me parece que Ned Flander no ha sido víctima aún de mis dobles pisotones mata insectos dobles! Eso creo que sí, pero voy a repetirle la dosis, estamos en Royal Sorberia, en un evento y una pelea bastante esperada por ustedes, así que tenemos que lucirnos. Y a todos ustedes les dedico mi pisotón mata insectos religiosos dobles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pareció eso, estúpido y sensual Flander? Tu trasero acaba de ser patriado por el equipo de Eddie Logan, el equipo más poderoso de Springfield. Muy bien, Homero, te voy a dar la oportunidad de vencer a este niñato, pero antes... ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame sorprender a mis fanáticos, sé que no tengo tantos fanáticos como ustedes, pero luego de este supermomento, oh my god, me haré de muchos! ¡Ah, lo maté! ¡Miren su cuerpo, está totalmente enrojecido! Muy bien, entonces, llegó la hora de que la gran leyenda amarilla acabe con la patética existencia de este estúpido y sensual Flander. ¡Deja de golpear a mi caballo, Eddie Logan, idiota! ¡Bebeta, ay, no me golpes a mí, insecto! Bueno, niñatos, pónganse de acuerdo. ¿Quién va a derrotar? ¡A la sabandija de Dead Flander! Seré yo, Eddie Logan. ¡Insecto! ¡Yo también! ¡Quiero derrotarlo! ¿Qué? ¡La John Cena ahora va a dar el relevo! ¡No! ¡Ay, no pongas conmigo, John Cena! ¡Ya te humillé! ¿Qué? ¡Insecto! ¿A dónde vas? ¡Oh, a mí no me vas a golpear, maldito! ¿Cómo te atreves? ¡Ah, golpear a mis caballos, John Cena! ¡Eso no te lo voy a permitir, tonto! ¡Muere de una vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué creíste? ¿Que podías burlarte de nosotros? ¡Estás totalmente equivocado! ¡Vete a cagar! ¡Ay, me está contando el árbitro! ¡Creo que ya quiere que me vaya! Ok, voy a salirme del combate. Sé que no soy el hombre reglamentario, pero... ¡Oh, no! ¡Van a joder a Homero! ¡No me digas que van a hacer un movimiento de equipo! ¡Sí! ¡Van a hacer un movimiento de equipo! ¡Van a golpear a mi caballo amarillo! ¡Ay, pendejos! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? ¡No! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Tengo que esquivar a este! ¡Ay, es el patético Yukon Simi! ¡Vegeta! ¡Ayúdame! ¡Insecto! ¡Ya me cansé! ¡De ayudarte tanto! ¡Ay, le dieron un topetazo! ¡Oh, oh! ¿Me van a cubrir? ¡No, no, 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 no! ¡Sí me cubrieron! ¡Tengo que usar la tenacidad! ¡Uh, uh, uh! Creo que me iba a llegar a tiempo porque... ¡John Simi me golpeó a Eddie Logan! Bueno, me golpeó a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora verás! ¡Maldito Flander! ¡Oh, no! Recordemos que el finisher de Flander es el puto... El FUE, el ajuste de actitud. ¡Ay! ¿Y si logra conectármelo? ¡Estoy perdido! ¡Estoy mareado! ¡Ese golpe de no me puedes ver! ¡Me dejó algo tocado! ¡Pero ahora verás, Flander! ¡Pero qué hijo puta, Flander! ¡Ahí está! ¡Oh, no se dejan hacer las movidas de Homero! ¡Las movidas legendarias! ¡Nacha de ultratumba! ¡Ya estás muerto, Flander! ¡Ahora prueba esto! ¡Que no aplica las movidas de Homero! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Aquí está! ¡La hermana de la pájara pinta! ¡Será tu fin! ¡Gixirix se araña! ¡Tejió su tela araña! ¡Vino Homero! ¡Y se la violó! ¡Y ahora me miraré otra vez a esta puta religiosa! ¡Y no está! ¡No está Homero! ¡Yo encima! ¡Le estoy violando aquí afuera del ring! ¡Cúbrelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y... ¡¿Qué?! ¡Qué hijo de puta! ¡Se recuperó! ¡¿Por qué se recupera una y otra vez?! ¡Pequeño demonio! ¡Ya estoy alto de ti! ¡Más te vale que no te levantes, hijo de puta! ¡Uy! ¡Siempre sacamos sangre! ¡Acabamos con la vida definitivamente de Ned Flander! ¡Sólo tenemos que cubrirlo! ¡Mientras John Cena está ocupada con Eddie Logan y Vegeta! ¡Cuenta árbitro! ¡Cuenta! ¡Dame la victoria de una vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eddie Logan! ¡No puedo vencer a Flander! ¡Mira! ¡Ya está bañado en sangre! ¡Pero le sigue levantando! ¡Le voy a robar su finisher! ¡Muere Flander! ¡Que no está movida! ¡Creo que lo ganamos! ¡El año pasado! ¡Ahí está John Cena! ¿Qué va a hacer John Cena? ¡No te subas, hijo de puta! ¡Ay, ya subió! ¡Va a golpear una maldita sea! ¡Eres un hijo de puta John Cena! ¡Toma! ¡Ay, la leche de Ultra Truman no llegaron! ¡Ahí está! Bueno, vamos a ver, tal vez gane con esto, ¿eh? ¡Vamos, Vegeta! ¡Ayúdame! ¡Puta madre, Vegeta de mierda! ¡Ay, Vegeta, eres un insecto! Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vamos, cuenta árbitro! ¡Sé que se levantó! ¡Solamente por pura suerte! ¡Oh, no! ¡Y no tengo movimientos especiales ya! ¡Ay, Vegeta! ¡Estoy muy cerca de vengarme de Flander! ¡Estoy tan cerca y a la vez! ¡Ay, iba a ser pique! ¿Qué? ¿Quiere golpear a Neil Ogan? ¡Se distrajo! ¡Gracias por salvarme la vida a Neil Ogan! Ok, tal vez con este movimiento la gran leyenda va a ir ya pueda vencer aunque está muy, muy cansado ¡No! ¡Dime que no vas a agarrar las cuerdas, maldito Flander 1! ¡Dos! Ok, con golpes normales no voy a ganar la Flander ya tengo que buscar la forma de derrotarlo recargando los movimientos especiales de Homero y una vez que tenga los movimientos especiales podré nuevamente aplicar los tan tenibles movimientos finales de la gran leyenda ¡Ay, coño! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Movimiento especial? No, creo que solamente es un movimiento normal ¿Y puede salir del conteo? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Ay, pero tiene otro golpe no lo puedes ver, ¿verdad? Y creo que me lo quiere hacer no lo harás, Flander ¡Toma! ¡Bien, ya tengo un movimiento especial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y no bloquearás esta movida, Flander! ¡Muere! Ya no recuerdo los movimientos que tiene Homero ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene las super putrefactas nachas de ultratumba ¿no es cierto? ¡Así es, Flander! ¡Voy a matarte! ¡Mira esto! ¡Nachas de ultratumba putrefactas! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Creo que ahora sí ha muerto definitivamente, Flander, ¿eh? Pero voy a llevarlo ¿Qué? ¡Se levantó, huevo! ¡Pero por qué te la matas con la puta madre! Le arrepié la espalda, entonces ¡Y! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golpea! ¡Sí! ¡Vamos, Vegeta! ¡Ahora sí! ¡No te dejaste sorprender! ¡Oh, pero puta madre! ¡Más uno de Flander se sigue levantando una y otra vez ¡Es más odioso que el mismo John Cena! Y Vegeta no tiene movimientos especiales, ¿eh? Pero se está ocupando de... de John Cena mientras Homero termina lo que estaba haciendo, huevo ¡No, no, no! ¡Está golpeando a Homero! ¡Ah! ¡Está golpeando a Vegeta! ¡Debería meterme yo! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡A la leyenda amarilla, huevo! ¡Ay! ¡No perderé! ¡No me volverás a humillar, Flander! ¡Ey! ¡Tonto! ¡No vencerás! ¡A mi gran amigo Homero! ¡Toma! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Muérete! ¡De una vez! ¡Gracias amigo Pequeta! ¡Ahora sí! ¡He ganado! ¡Solo debo de cubrirlo! ¿No es cierto? ¡O no se incorporó! ¡Tengo un finisher, huevón! ¡Tengo un finisher, la superpabilizadora de Homero! ¡Creo que la movida más poderosa es la Stunner! ¡Muere! Y ahora sí amigos, ocúpense de la basura de John Cena, ¿ok? ¡Este idiota no podrá levantarse después de ese super castigo! ¡Sí, ganamos! ¡Pude vencer a Flander! ¡Lo hice! ¡Oye, vamos al árbitro! ¡Es el momento de quedarse! ¡Ja, ja, ja! ¡John Cena! ¡Ja, ja, ja! ¡John Cena! ¡Será tu fin! ¡El equipo de Logan! ¡Violará a la basura de John Cena! ¡Eso me parece perfecto, Homero! ¡Saca nuestros juguetillos! ¡Ey, espérate! Ok, yo como de Logan tendré que... ¡Ja, ja, ja, ja! Preparar la violación más grande de todos los tiempos. ¡Ahí se me cayó! ¡Un bate de béisbol adentro del río, Homero! ¡No dudas en usarlo! ¿Y qué más tengo por aquí? Sabía que esa sabandija se iba a levantar. Y Vegeta nos están haciendo en este combate, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Es que el cine de Vegeta es demasiado bajo de Logan. ¡Oh, es verdad! Estaba olvidando eso. Pero voy a subir todos los objetos posibles adentro del río. Aunque el puto árbitro de miércoles está sacando nuestros juguetes. Bueno, le falta mucho a John Cena para que se recupere. ¡El mazo de Triple H! ¡Uh! La leyenda amarilla se está luciendo contra John Cena. Creo que no hará falta. ¿Qué pasó, Vegeta? ¿También quieres pelear? Bueno, ahí lo tienes. ¡Acábalo! Y creo que yo solamente seré espectador de este combate, ¿no? Voy a quedarme aquí, viendo cómo mis caballos se lucen contra John Cena. ¿Qué? ¡Ay, pero si se tú consume! ¡Ja, ja, ja! Insecto, solamente me estaba dejando. ¿Acaso creías que iba a dejar que esa movida tan afeminada me venza? Ahora, te romperé tu brazo con esta nueva movida. ¡El destruye insectos! ¿Qué pasó? Pensé que con esa movida podría vencerte. Oye, Vegeta, no dudes en darnos el regreso, sino que crees capaz de vencer a John Cena. ¡Ja, ja, ja! ¿En verdad? ¿Crees que necesito su ayuda? ¡Eso es imposible! Bueno, como tú quieras. Entonces descansaremos un poco, ¿ok? Vamos a ver lo que puede hacer Vegeta. Vamos a confiarle al príncipe Vegeta en el campeón. De hecho, es el campeón de la WWE. ¡Ay, dijiste WWE, Eddie Logan, no era la WWE! ¡Es cierto! Es que me confundí. Voy a tomar un poco de agua mientras mi caballo... Bueno, está siendo castigado, ¿no? Ni siquiera se está luciendo. Estoy grabando este video en vivo todo. O sea, no es que ponga las voces después de que esté grabado el gameplay. No. Estoy hablando mientras vamos jugando. Y miren, creo que Vegeta quiere sobrevivir al universo de la WWE con su nuevo finisher. ¡Ríndete, insecto! Si no quieres, ¡que te rompa! ¡Tu brazo mete a trefoso! Pero recuerda, John Cena, o que diga... Pero recuerda, Vegeta, que John Cena nunca se rinde. ¿Ah? ¿Pero qué dices? Si ya he vencido a Kakaroto. Ahora, puedo derrotar a quien sea. Oye, Vegeta. Ven, mejor usemos la fusión. ¿Qué? ¿La fusión? ¿Que fusionemos nuestros cuerpos? ¡Ay, qué ridículos que son! Y este es el trinitier de la gran idea. ¡Ay, ya dejen de estar jugando con esa basura y gánenlo! Muy bien, Homero. Tú lo has pedido. Uno, dos y tres. ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ni siquiera perdimos a ninguno de nuestros luchadores. Bien, amigos, vamos a acordar los mejores momentos del combate. Nos lucimos. El combate estuvo bastante fácil, creo. No sé. Aunque había momentos en el que pensé que íbamos a perder. Felizmente no eliminaron a ninguno de nuestros caballos. Y pudimos vengarnos de nuestras derrotas o humillaciones. En mi debut, John Cena me jodió. Y también cuando Vegeta le ganó a Triple H y se vengó. Llegó Kakaroto y jodió su festejo. Igual también la leyenda amarilla luego de haberse vestido de puta. Y haber vencido a Roman Reis separándose del Imperio Amarillo. Porque, bueno, la leyenda amarilla siempre ha sido rudo. Y le va mucho mejor siendo rudo. Aquí John Cena, pues había recibido mucho castigo ya durante todo el combate. Y sí, nosotros somos los mejores. Nadie podrá vencernos. Así es, Homero. Insectos. Les dije que podía vencer. A Kakaroto, ¿no es cierto? Ya lo pudieron ver. Yo soy el Saiyajin más fuerte. Y bueno amigos, hasta aquí va a llegar este video. Ustedes querían ver este Team Eddie Logamp versus Team John Cena. Felizmente ninguno de mis caballos perdió. Porque la celebración no sé si iba a ser de dos o si iba a ser del que quedaba nada más. Hubiera sido feo tener el video solo festejando de Guetta o solo festejando Homero o solo festejando yo. Me parece que quedó bien que no haya perdido ningún caballo. Pero imagino que seguiremos esta serie y tendré que enfrentarme contra otros tres oponentes. Pero de momento vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. No olviden que pueden compartir este video con sus amigos. Dejar sus comentarios aquí abajo. Y seguir apoyando con su like para más videos del WWW-2K16. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Y ya nos vemos. Hasta la próxima. Insectos. 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 Gracias.